Este tipo de historias han sido muy bien aceptadas por ustedes y es por eso que decidimos hacer una continuación. Así que prepárense para escuchar algunas anécdotas aterradoras y paranormales de cosas ocurridas en autobuses. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, pero antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada lunes, miércoles y viernes, así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? ¿Buenos días, tardes o noches? Los saludo a su amigo Nightcrawler. ¡Comenzamos! Esto no me sucedió como tal en el autobús, pero sí mientras estaba esperándolo. Ocurrió cuando tenía entre 8 y 9 años. En esa ocasión recuerdo que acababa de salir de la escuela y me dirigí a la zona donde el autobús solía recogerme siempre, pero por alguna razón que jamás supe, este pasó solo unos minutos antes, por lo que no alcancé a tomarlo. Si bien esto me retrasaría, no creí que representara un gran problema, así que con mucha tranquilidad me senté en una de las bancas del parque a esperarlo. Lo extraño sucedió solo unos momentos después. Una mujer llegó y se sentó en otra de las bancas con un bebé en brazos. Sin embargo, había algo muy extraño en ella, pues su piel era extremadamente pálida. No sé si era maquillaje o no, pero me resultaba bastante perturbador, pues realmente parecía un cadáver. Sin embargo, esta palidez contrastaba con las cejas completamente oscuras que ella tenía, las cuales resaltaban en su rostro. Aún así, eso no fue lo que me resultó más inquietante de todo el asunto, sino que cuando puse atención, noté que en realidad no llevaba consigo a un bebé, sino un muñeco de peluche, el cual abrazaba y movía como si en realidad se tratase de un niño pequeño. Finalmente el autobús llegó y lo tomé con rapidez, deseando con todas mis fuerzas que esta señora no subiera en él. Y es que, tal vez no había nada de paranormal en ella. Seguramente solamente era una persona que padecía de esas facultades, pero aún así, para un niño asustadizo de 8 años, la escena completa resultaba sumamente perturbadora. Esta historia no es mía, es una anécdota que le ocurrió a uno de mis tíos hace mucho tiempo y que nos la contó a mi hermano y a mí. Según lo que nos dijo, hubo una ocasión en la que estaba viajando en autobús. Siendo sinceros, no recuerdo el destino, pero ese no es el punto. Mientras se encontraba sentado en su lugar, se dio cuenta de que una niña se acercó a él y tomó asiento al lado suyo. Pero eso no fue todo. La pequeña lo sujetó de la mano y comenzó a hacerle plática, contándole algunas cosas no muy importantes y preguntándole algunas más sin mucho sentido. Mi tío le siguió la corriente y respondía a sus preguntas, además de contarle él también algunas cosas. La verdad es que él no le estaba prestando mucha atención, hasta que volteó a verla y se dio cuenta de que la pequeña estaba algo pálida, cosa que lo preocupó, pues también notó que no había nadie acompañándola. Siendo esto algo bastante peligroso, por lo que se acercó hasta el chofer y le preguntó si la niña que iba a bordo era su hija. Sin embargo, la respuesta del operador lo dejó sumamente helado, pues él le dijo, ¿Cuál niña? Usted es el único pasajero. Tras escuchar esto, mi tío volteó hacia atrás y confirmó que el hombre le estaba diciendo la verdad. No había absolutamente nadie más ahí, además de ellos dos. Esto aumentó el miedo que ya sentía, por lo que solo se quedó ahí a unos cuantos asientos del conductor hasta que llegó a su destino. En ese momento descendió con rapidez de la unidad y se quedó parado a la orilla de la carretera, viendo cómo la pálida niña se despedía de él a través del cristal del autobús. Según lo que cuenta, lo peor vino después, pues desde ese día no ha dejado de sentirse perseguido por alguien a quien no puede ver. Él cree que se trata de esta niña, y yo creo que puede que tenga razón. Fue hace exactamente tres años cuando me ocurrió esto. Lo recuerdo bien porque estaba aún cursando la secundaria. Al terminar mi turno y salir de la escuela, no alcancé a tomar el camión que siempre me llevaba hasta mi casa, así que abordé uno que pasaba un poco más tarde, cuando la noche ya estaba más avanzada. No me incomodó ni nada por el estilo, pues era algo que ya me había ocurrido en otras ocasiones, y bueno, todo iba normal. Por la hora la gente ya no subía, solo bajaban a lo largo del camino para llegar a sus respectivos hogares, y algunos a uno que otro empleo. En cierto punto, ya no quedaba nadie en el interior del autobús, salvo otro estudiante, un hombre adulto y yo. Pero poco más adelante, ambos descendieron y quedé como el único pasajero. Sin embargo, y a pesar de que yo había visto que no había nadie más, tenía una fuerte sensación de estar siendo observado con detenimiento por alguien que no lograba ubicar. Esto hizo que la tranquilidad que había sentido a lo largo del viaje se comenzara a ir poco a poco, haciendo que la incomodidad me invadiera con mucha fuerza. Traté de concentrarme en otras cosas, pero nada funcionaba. Yo sentía que alguien me estaba viendo, casi vigilándome. Aquella sensación era horrible. De pronto, un relámpago iluminó el cielo, y enseguida, una gran cantidad de lluvia comenzó a caer. No habían pasado ni siquiera unos segundos de esto, cuando de nuevo un relámpago apareció, iluminando también el interior de la unidad de transporte. Justo en ese momento, por el rabillo del ojo, noté la presencia de alguien a mis espaldas. Esto me hizo saltar del susto y comenzar a sentirme aún más aterrado de lo que ya estaba. Aún así, traté de calmarme, pensando que todo era fruto de mi imaginación. Afortunadamente, ya estaba por llegar a mi destino, por lo que la tranquilidad volvió un poco a mí. Para mi desgracia, cuando bajé del autobús, lejos de sentirme mejor, todo empeoró, pues a través de las ventanas de la unidad, pude ver cómo una silueta humana se encontraba en el interior, con un aterrador par de ojos brillantes, de apariencia animal, que se encontraban fijados por completo en mí. Esta imagen me hizo echarme a correr despavorido, tratando de llegar a mi casa lo antes posible. Afortunadamente, no me ha sucedido nada igual, pues no he vuelto a abordar un autobús durante la noche. Aún así, el miedo a toparme esa silueta sigue estando todavía presente en mí, como si lo que haya sido ese ser estuviera en algún lugar, esperando encontrarse conmigo una vez más. Esta historia la conocí porque le sucedió a mi cuñada, aunque yo también estoy bastante involucrada en ella. Sucedió hace ya un tiempo. En esa ocasión, ella salió con su hija a otro municipio, por lo que tenían que tomar un autobús para un viaje que duraría alrededor de media hora. Al principio, todo transcurría con la tranquilidad habitual de esos viajes, pero en cierto punto mi sobrina comenzó a sentirse mal, temblaba y aseguraba tener muchísimo frío. Su mamá tocó su frente y notó que la pequeña estaba ardiendo en fiebre, pero de una manera sumamente exagerada, al grado de que sus lágrimas y su sudor se sentían muy calientes. Mi cuñada, ya asustada por esto, decidió pedir la bajada del camión para buscar un hospital o alguna forma de ayudar a su hija. Sin embargo, el chofer parecía no escucharla, pues seguía a toda velocidad. Al notar esto, ella se levantó y caminó hasta donde estaba el chofer, pidiéndole nuevamente que se detuviera, pues necesitaba ayudar a mi sobrina. Sin embargo, hubo algo en él que llamó su atención y le resultó muy inquietante. El hombre tenía la piel demacrada en extremo, pero también unos ojos de color rojo, inflamados, como si hubiera estado llorando. En ese momento, un señor al fondo del autobús gritó con fuerza que detuvieran el camión, provocando que el chofer frenara de golpe. Mi cuñada rápidamente bajó de la unidad con la ayuda de un hombre que se ofreció a llevarlas hasta el hospital de la zona. Ella cuenta que recuerda muy bien como el conductor le dijo, fue un placer, pero con un tono que le resultó inquietante y hasta cierto punto incómodo. Pero lo más extraño fue que justo al bajar, mi sobrina ya no tenía fiebre, casi como si de un acto de magia se hubiera tratado. La niña estaba como si nada hubiera ocurrido, totalmente perfecta y normal. El señor que se bajó con ellas le dijo que tal vez en el tiempo que estuvieron esperando para descender, la fiebre se controló, pero mi cuñada estaba segura de que no había sido así, pues cuando la llevaba cargada, ella aún estaba ardiendo. En vista de que la pequeña ya se sentía mejor, decidieron esperar el siguiente autobús de regreso, pero cuando mi cuñada llegó, nos encontró a todos llorando y sumamente preocupados. La razón era que acabábamos de ver la noticia de que un autobús había chocado a alta velocidad contra un árbol, provocando el horrible fallecimiento de 33 de los 37 pasajeros que llevaba a bordo, entre los que había bebés, niños, hombres, mujeres y ancianos. Lo peor era que ese autobús era el mismo que ellas habían tomado, del cual, de no ser por esta extraña fiebre de mi sobrina, no hubieran bajado a tiempo. Además de esto, uno de los cuatro sobrevivientes fue el colector, un hombre encargado de cobrar los pasajes con el fin de que el chofer no se distraiga. Este sujeto cuenta que momentos antes del accidente, él vio subirse a una persona que iba ataviada con una extraña túnica y le cubría todo el cuerpo hasta la cabeza. A él le resultó sumamente raro, pero se dirigió a cobrarle el pasaje. Justo cuando estaba a punto de llegar con esa persona, los gritos de los demás pasajeros lo aterraron, haciéndolo voltear hacia el frente, viendo así el momento justo en el que la unidad impactaba violentamente con aquel árbol. Mi cuñada tardó mucho tiempo en lograr subirse de nuevo a un autobús o a cualquier medio de transporte, y en el caso del hombre que cobraba el pasaje, duró muchísimo tiempo con problemas de salud ocasionados por las pesadillas diarias que tenía sobre este accidente. Hoy, afortunadamente, todos están mucho mejor. Durante la pandemia, comencé a tomar clases en línea como prácticamente todos los estudiantes, por lo que dejé de utilizar el transporte público, pero esta historia me ocurrió justo antes de que dejara de hacerlo. En ese momento, yo estudiaba en el turno matutino, por lo que el camión para llegar a mi escuela lo tomaba siempre, a las 5 de la mañana con 40 minutos exactamente. Dada la hora, siempre estaba oscuro, por lo que yo optaba por sentarme en los primeros asientos, pues los del fondo me daban muy mala espina. Un día, por alguna extraña razón que aún no logro entender, abordé el autobús y me senté en los lugares del fondo, en el último asiento que había en la unidad. Noté que era la única pasajera, lo que me dio una sensación de libertad, pues por un tramo no habría nadie más incomodándome. Así pasaron unos minutos, hasta que la unidad se detuvo y las puertas se abrieron. En ese momento vi como un anciano de edad sumamente avanzada se subió, caminó lentamente hasta donde yo estaba y se sentó justo al lado mío, demasiado pegado a mí. Me incomodó bastante, pues el camión estaba completamente solo, además las personas mayores siempre solían tomar los primeros asientos, llegando a veces al punto de pelear por ellos, pues para esas personas es más fácil abordar y bajar de esos lugares. En fin, el señor estaba ahí, pero la incomodidad que me provocaba su extrema cercanía hizo que me pusieran los audífonos y que me volteara hacia la ventana tratando de ignorarlo. No pasó mucho tiempo para que el camión se detuviera, momento en el que volteé hacia la puerta y vi como un compañero mío subió, este chico me vio también y fue directamente hacia mí. Fue justo hasta ese momento en el que me di cuenta de que el anciano que se había subido poco antes ya no estaba, no había un solo rastro de él. No se habría cambiado de lugar y en ningún momento yo dejé de sentir su extraña e incómoda presencia hasta que vi a mi compañero acercarse. Todo esto me dejó bastante desconcertada y sumamente perturbada, cosa que mi amigo notó, por lo que me preguntó que si yo estaba bien. Al no entender lo que había sucedido solamente atiné a decirle que sí, pues no sabía explicar la situación. El camino siguió y la imagen de ese hombre no se fue de mi mente durante un buen tiempo, afirmando en mí la idea de no sentarme jamás en los últimos lugares del autobús. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte el video si te gustaría ver más entregas de este mismo tema y si tienes una historia relacionada no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios pues esta podría aparecer en un siguiente video de esta saga. Como siempre agradecemos a quienes se toman en tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si quieres enviar el tuyo lo puedes hacer fácilmente a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Los enlaces los encuentras en la descripción de este y los demás videos también. A mí me encuentras en todas partes como arroba kevinmasketman y a mi compañero Emanuel como arroba emanuel guión bajo knight. Suscríbete a Mundo Creepy si todavía no lo has hecho puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que pronto aparecerá en la pantalla. Sin más que decir me despido yo soy Masketman nos vemos después. ¡Gracias!